Capítulo 33 del libro Disípulos. No se trata de caminar con él, sino de seguirlo, por el pastor Joel Barrios. El tema de hoy es, ¿Quebrantó Jesús el sábado? Leemos en Juan capítulo 5, verso 18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no sólo quebrantaba el sábado, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose pasar por Dios. Aquí encontramos la única referencia en la Biblia, que nos dice que Jesús quebrantó un mandamiento. Esto nos pone en un grave problema y necesitamos analizarlo. Si Jesús quebrantó un mandamiento, entonces debía morir, pero ya no podía hacerlo en favor de otros, sino simplemente para cumplir la condena que él mismo se merecía por ser pecador y haber violado la ley de Dios. Si Jesús murió en una cruz por su propio pecado, entonces no debería haber resucitado, ya que Dios sería injusto al darle vida eterna a alguien que merecía condenación. Si Jesús no resucitó, entonces la iglesia cristiana nació gracias a un grupo de ingenuos que creyeron las mentiras de unos astutos pescadores que decían que su maestro regresaría nuevamente. Si la iglesia es una fantasía, entonces tampoco Jesús vuelve por segunda vez para instaurar su reino eterno. Te pregunto, ¿crees que la historia de Jesús es una realidad o que es solo un cuento? Si crees que es una realidad, entonces tú crees también que la iglesia existe gracias a la proclamación del Evangelio, hecha por un grupo de discípulos de Jesús que fueron llenos del Espíritu Santo. Si crees que la iglesia es una realidad espiritual en esta tierra, entonces también crees que Jesús resucitó de los muertos y que vive para interceder por sus hijos. Si crees que Jesús resucitó y vive para interceder por sus hijos, entonces también crees que murió en favor de toda una humanidad descarriada. Si crees que murió en favor de toda la humanidad, entonces también crees que su vida fue perfecta y sin mancha. Si crees que su vida fue perfecta y sin mancha, entonces crees que Él guardó perfectamente la ley de Dios. Si crees que Él guardó la ley de Dios, entonces crees que guardó todos los mandamientos. Si crees que guardó los mandamientos, entonces crees que mientras estuvo aquí en la tierra, guardó el séptimo día como sábado, de acuerdo con lo que Dios había pedido en su ley. ¿Te das cuenta por qué el decir que Jesús quebrantó un mandamiento, hace que todo lo demás no tenga sentido? Pero, entonces, ¿por qué Juan escribe en su evangelio que Jesús quebrantó el sábado? Cuando Juan escribió que Jesús quebrantaba el sábado, estaba escribiendo desde el punto de vista de los dirigentes religiosos, con el objeto de mostrar la razón por la cual deseaban matarlo. Jesús no quebrantó el sábado de la ley de Dios, sino que quebrantó las tradiciones que los judíos habían creado alrededor del sábado. Dios había creado el día sábado para que el hombre se deleitara en su presencia durante ese espacio de tiempo, pero ese día había llegado a ser un fin en sí mismo, y las personas habían perdido de vista al Dios del sábado. La Biblia es bien clara en decirnos que Dios estableció un día de reposo. Por otro lado, Juan nos dice que los judíos querían matar a Jesús porque se hacía igual a Dios, Juan 4, 18. Pero, respecto a esto, debemos aclarar que Jesús no se hacía igual a Dios, sino que era igual a Dios. Nuevamente, Juan está escribiendo desde el punto de vista de los dirigentes religiosos. Los dirigentes judíos no aceptaban la divinidad de Cristo como tampoco aceptaban su enseñanza ejemplar acerca de cómo debía guardarse el sábado. Jesús no estaba quebrantando el sábado, sino que estaba poniendo a un lado las tradiciones humanas sobre el sábado para que ese día llegara a ser realmente aquello por lo cual fue creado. Un día para deleitarse en comunión especial con un Padre de amor. Por eso, no digas más que Jesús abolió un mandamiento, porque si así lo haces, estarás poniéndote a riesgo de negar la divinidad de Cristo viendo las cosas desde el punto de vista de aquellos dirigentes religiosos. Lo peor de todo es que, al tener esa actitud, también estarás negando el proceso necesario para la realidad de tu propia salvación. Que Dios te bendiga. Gracias. 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 Gracias.